buenos días mis amigos de youtube les habla santiago suarez klinski y les mostraré el review de un galaxy note de 10.1 pulgadas bueno empecemos bueno ustedes ven que están aquí parado pero es porque yo me compré una funda especial para eso les mostraré esos dos puntos sobre la cámara frontal este es el botón para desbloquear para el volumen para la tarjeta expandible de memoria para el los audífonos y para el chip para el chip de cualquier telefonía el empecemos la tablet viene con un lapicero gratis adentro de la tablet para la pantalla aquí están todas sus aplicaciones que usted quiere que tenga en la pantalla de inicio por si acaso el lapicero que le regalan samsung no sirve para ninguna otra solo para la tablet galaxy note bueno estos cuadritos usted los aprieta y es el menos usted aquí tiene todas las aplicaciones que ha descargado por ejemplo yahoo whatsapp vive tango y todas las demás y aquí vienen las cosas que usted bien recibe con el apple con él con el galaxy bueno usted aquí ya sabe que es eso esta flecha es para cuando usted quiere volver para atrás la aprieta y se vuelve para atrás usted aprieta aquí y se aprieta por ejemplo la galería una aplicación y usted quiere salir y en vez de aprieta atrás y que se abra ahí usted está ahí y directamente aprieta la casita y se va directo al inicio aquí esta otra no están los cuadraditos es para que no se vuelva más lento el tablet usted lo aprieta y se ven todas las aplicaciones abiertas por ejemplo les mostraré voy a abrir youtube voy a salirme voy a abrir samsung voy a salirme voy a abrir play store y me voy a salir aprieto donde están las tareas y aquí están todo lo que ha abierto usted tiene dos opciones para eliminar no eliminar para hacer lo más rápido su tablet usted lo elimina así o simplemente poner eliminar todo y se elimina ya no hay nada esto de aquí les mostraré para qué es por ejemplo usted entra a facebook y quiere tomar esa foto así esa plana usted aprieta aquí y se saca una foto de la pantalla guardando captura de pantalla te pone aquí se envuelve la pantalla de inicio y pone en galería ahora en todos sus frutas y en script shots pone aquí y aparece su foto bueno aquí está la plana la foto que ustedes querían facebook y para iniciar sesión ustedes ponen atrás a la flecha nuevamente aprieta harto tiempo hasta que salga el check y los cuadraditos para que para que usted lo seleccione de acuerdo usted tiene opciones cuando está deseleccionado para que para eliminar para compartir y a todos estos de acuerdo drogas todo eso yo lo voy a eliminar yo lo voy a eliminar bueno pongo atrás y aparece la pantalla de inicio les voy a enseñar miren por acá ha salido esta cosita de beaver bueno pongo aquí y van a aparecer las notificaciones que ustedes quieren que tienen ustedes apretan o así o apretan eliminar esto de aquí es significa que he sacado el lápiz está abriendo photoshop touch ustedes ahí pueden por ejemplo voy a sacar esta foto de acuerdo voy al pincel y voy a empezar a hacer así voy a dibujar encima de sacar yo puedo hacer lo que quiera lo voy a hacer aquí puedo seguir dibujando puedo cambiar el color aquí de nuevo puedo poner equilibración de color puedo subir así o directamente aquí dicen los colores verde azul y yo los puedo subir aquí y para hacerse grande ustedes ponen aquí y eligen los colores por ejemplo azul tengo pincel y sigo dibujando en color azul pongo atrás y se va eliminando todo y si ya no quieren eso ustedes apretan aquí donde están estos cuatro puntos uno dos tres cuatro aquí el primero es para sacar fotos el segundo es para eliminar las aplicaciones este para volver directamente a la casa voy a poner de nuevo la aplicación y este para volver uno por uno y va y dice ahí guardar proyecto guardar una copia no guardar bueno ahí me salí ya hay una foto hecha que la han hecho y ahí está yo la he modificado puedo poner lo que quiero o puedo directamente sacar bueno después es un auto aquí aquí ustedes ponen y van eliminando la cámara la cámara ustedes ven esa cámara ustedes enfocan pueden enfocar pueden filmar ya pueden filmar de la otra parte a la o si a esa parte y pueden sacar fotos de esa parte pueden sacar fotos y se van a casa ponen photoshop touch está abriendo pongo donde está la foto aquí aparece la foto y como ya les enseñe pueden modificar pueden pintar pueden modificar el tamaño de la cabeza del cuerpo de los ojos todo ponen menú y aquí están las cuentas de gmail configuraciones este antivirus ustedes ven para que sirve por lo menos por lo menos yo a todo mi aparato de samsung les descargo eso antivirus un momentito se llama bueno se llama antivirus samsung ustedes ven aquí todas las aplicaciones las elimino y aquí para que sirve esto porque me gusta yo cuando me voy a les voy a mostrar cuando me descargo alguna aplicación por ejemplo por ejemplo pongo ahí descargar instalar aceptar y descargar y va a empezar y va a empezar a descargar mientras descarga por si usted quiere descargar otra cosa a la vez pone aquí y busca pone aquí no ponen lo que ustedes quieran descargar la cualquiera cualquier aplicación y pueden descargar dos aplicaciones a la vez miren ya va descargando aquí muestra lo que está descargando temperamental 29% en menú en descarga todas las cosas que necesito descargadas estas han sido lo que me he descargado yo sigue descargando 44% bueno ustedes cuando tienen hotmail ustedes lo apretan ya lo tiene abierto y aparecen todos los mails que ustedes reciban en el momento que usted reciba y tenga internet en su tablet va a aparecer una notificación de hotmail diciendo que ha recibido un nuevo mensaje ustedes lo ponen aquí y pueden poner el nombre de quien sea o el nuevo mensaje bueno en el menú un ejemplo ustedes quieren poner en su plana en su primer plana gmail un ejemplo ustedes apretan gmail harto tiempo y ustedes eligen donde ponerlo ponen otra cosa y sin querer le apretó game hat y lo puso ahí usted lo va a apretar y se va a abrir ya entonces usted no lo quiere tener ahí ustedes fácilmente lo apretan harto tiempo aquí dice eliminar crear nueva página se crea y usted lo tira y ya se crea otra nueva página aquí están las dos páginas bien usted lo agarra no le gusto que este ahí usted lo ponga ahí eliminar ya y miren se creó temprano ahí yo no lo quiero tener ahí eliminar gmail no lo quiero tener ahí eliminar me acaban de llegar mensajes de yahoo por ejemplo bueno aquí está temprano lo abro bueno va a cargar yo no quiero jugar pero y voy acá el antivirus usted pone check up ahora mismo se lo muestro pone aquí check up y va a empezar a mostrarle todo lo que usted tiene y va a empezar a ver si tiene virus o no bueno para eliminar esta aplicación aprieta ahí editar esto aprieta desde hace tiempo y ponerlo desinstalar bueno esto fue todo por hoy gracias por ver mi video y por favor suscríbanse a santiago suele este fue mi segundo video gracias gracias